Hola mis amigas, bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo un video de compras de otoño que estuve realizando en diferentes tiendas. No sé por qué no se escuchó mi voz en este clip, en este pequeño clip, pero aquí les traigo este video de las compras que realicé en el Dollar Tree. Empecemos con el Dollar Tree. Hoy me compré este arreglo de flores que me costaron $1.25. Son unas flores hermosas de amaranto, así se llaman esas flores, en color moradito y guinda. Y costó, como les dije, $1 cada una. Yo compré cuatro y valen mucho la pena esas flores porque las quiero poner en decoración de otoño. Así que cuelguen así bien bonita. Y se me hace que valen mucho la pena porque solamente pagué $4 por las cuatro y trae como cuatro o cinco ramitas cada ramito. Y continuando con el Dollar Tree, también me compré este ramito. Si ven que divino está. Tiene las espiguitas estas. Este color es el que voy a estar utilizando en otoño. Estos colores. Se me son bien bonitas las hojas. También costó pues $1.25 en el Dollar Tree. Y también me compré este otro ramito. Tenía muchas ganas de comprar flores de este estilo. Así para poner en jarritos así pequeños. Me compré dos. Ya sea que las ponga por separado o ya sea que las ponga así. También $1.25 cada uno. Se me hace que vale mucho la pena. Son cuatro flores en cada ramito. Miren. Tal vez las ponga así con la quiero para decoración del baño de visitas. Tal vez ahí las voy a colocar. Y en el Dollar Tree también me encontré esta vela. Esta hermosa vela de Bobos. Ya tenía muchas ganas de esta vela. Yo me compré dos velas en Amazon. Y esta velita la compré especialmente para ponerla ahí donde tengo los perfumes. Y en el Dollar Tree también me compré dos bolsas de esto. Son para poner arriba de las macetas con las plantas para que no se mire la tierra ahí. Ah, me compré dos. No sé si me vaya a hacer falta más. Pero por lo pronto me compré dos. Pues a $1 cada bolsita. En el dólar general me compré esta corona de sal. Esta costó $12 dólares. Me encantó. Esta la quiero para la puerta en la que está adentro de mi cocina. Está pequeña. Está justo de la medida que quería. Y no está nada pesada. Se me hizo perfecta para ponerla allí. Después les voy a hacer un video de decoración. Cómo voy a acomodar todo esto. Estén atentas a verlo. Este costó $12 dólares. En el dólar general. Y en el dólar general también compré esta taza. También fui por esta. Ya también ya la había visto. Ya sabía que la vendían ahí. Me encantó esta taza. Hay en blanca y está en este color. Yo la quería en este color. Esta costó $3 dólares. La estrené hoy en la mañana. Y en el dólar general también me compré esta base. Me compré tres de estas porque son contenedores que quiero poner ahí la vena. Y quiero poner así tres. En una pondré la vena, la chía y la linaza molida que tengo para mi desayuno. Se me hacen. Están algo pequeños pero pues costaron $1 cada uno. Se me hace bien. Yo lo estaba buscando en Target de vidrio pero no he encontrado y las compré ahí en el dólar. Y se me hace bien. Compré tres de este color y también me compré en este color. Es la misma en este color. Aquí puse el café para la cafetera. Y le cabe bastantes. Bastante producto. También costó un dólar. Se me hizo demasiado, demasiado bonitas estas. Y ahora les voy a mostrar lo que compré en Target. En Target fui especialmente por estas espigas. Ya las quería. Ya las había visto en algunos de los videos que he visto aquí en YouTube. Y ya las quería. Estas costaron $5 dólares cada una. Me compré tres. Así, están divinas. El color está divino también. Y en Target también compré el, fui por el, el Hens Up Refill de esta marca. Me encanta Mr. Myers. Y me compré también una crema de Pons. Esta crema es crema desmaquillante. Dice Yasmani que es muy buena. Tal vez sí sea buena. La voy a calar en la Cold Cream. Para desmaquillarte. La aplicas toda y después con una toallita húmeda pues te la remueves. Es todo lo que compré en Target. Y ya está.